Sentimiento, mami Aventura Hasta en un sueño tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Un primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Un segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Un tercero que en mi destino el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto que un esclavo del amor Le episodía en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu cariño se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y otra vez lo más probable no demuestra tu cariño se prepara para un desliz